Saludos comunidad Avento. En este invierno la enfermedad por influenza será presente, sobre todo en algunas ocasiones en su forma grave. Es por eso que estos pacientes deben recibir ventilación mecánica protectora. Sin embargo, a veces esto no será suficiente para alcanzar metas de protección pulmonar y metas de oxigenación. Es aquí donde la ventilación mecánica prono cobra un papel preponderante. Por eso es importante saber cuándo iniciar de forma oportuna, cómo funciona la ventilación mecánica prono y cuáles son los criterios de un paciente respondedor a esta intervención. Una pregunta frecuente que nos hacen es ¿puedo iniciar la ventilación prono en el servicio de urgencias? Acompáñenme a ver esta cápsula para aprender juntos. La ventilación mecánica en posición prono es una intervención que ha mostrado disminución en la mortalidad en los pacientes con síndrome de terrestre respiratorio agudo grave, por lo cual es una intervención imperativa en esta población. Aquí tenemos una imagen clásica de una radiografía de tórax donde nos muestra un pulmón heterogéneo con infiltrados bilaterales, ocupación alveolar y un escaso tejido residual pulmonar sano. Esto nos da fisiopatológicamente un modelo llamado baby lung, que es el pulmón de un bebé sobre un adulto. A estos pacientes les damos un soporte ventilatorio con protección pulmonar, volúmenes corrientes bajos, presión positiva al final de la expiración y lo más importante, tratar de limitar las presiones pulmonares que se generan. A veces, a pesar de estas intervenciones, los pacientes continúan hipoxémicos y con presiones pulmonares altas. Aquí es donde nosotros nos llevamos a la tarea de investigar y de ofrecer otra alternativa a estos pacientes, que es la ventilación prono. ¿Cuáles son sus indicaciones? Nos vamos a citar el artículo de Claude Gehring, que es una relación PO2-FIO2 menos de 150, que nuestro paciente requiera una fracción inspirada de oxígeno de 60% o más y que nuestra presión positiva al final de la expiración sea igual o más a 5 centímetros de agua. Pero no solamente eso, también presiones pulmonares fuera de protección, y esto es una presión meseta arriba de 24, según el estudio de LongSafe, o bien las guías formales que son más laxas y que nos indican arriba de 30 centímetros de agua de presión meseta. Una presión de distensión arriba de 13 centímetros de agua o arriba de 15, según el artículo original de Marcelo Mato, que en la cual la mortalidad se elevaba de forma exponencial. Una presión pico arriba de 35 centímetros de agua. Todo este conjunto es imperativo de iniciar una ventilación mecánica en posición prono. Y bien, aquí nos muestra el artículo de Claude Guérin, que fue publicado el 6 de junio del 2013, y nos muestra que el beneficio sustancial es durante las primeras 36 horas del diagnóstico del SDRA grave y mantenerlo al menos 18 a 20 horas consecutivas. Cabe mencionar que estas horas o este protocolo fue realizado por fines de seguridad y logística en este estudio. Es decir, ventilaron en posición prono mañana y tarde y regresaban a ventilación en supino en la noche, con el fin de evitar accidentes, incidentes o complicaciones mecánicas referentes a la posición prono. Ese fue el principal motivo. Actualmente nosotros hemos ventilado lo que nuestro paciente necesite para mejorar su relación PO2-CO2. Y aquí observamos los trabajos previos desde Gatinoni, Guérin, Mancebo, Tacone, que observen cómo en el Forrest Plot prácticamente toca la unidad. Es decir, no hay significancia estadística. Pero hay algo que notar. Los volúmenes corrientes que se emplearon en estos estudios fueron altos. Cuando el mismo Guérin aprende a través de la línea del tiempo y ventila con volúmenes corrientes bajos, es decir, volúmenes corrientes protectores, observen cómo existe un factor a favor de la ventilación prono. Es decir, la ventilación prono no nos da beneficio si no la combinamos con volúmenes corrientes bajos o protectores. ¿Cómo funciona la ventilación prono? Para esto nosotros tenemos que recordar las zonas de West. Aquí es donde radica su importancia. Tenemos escritas tres zonas. Zona 1 de West, una zona bien ventilada, poco perfundida. Si vean aquí no hay flujo sanguíneo. La zona 2 es una zona que ya empieza a estar perfundida y que todavía está ventilada y la zona 3 de West es una zona totalmente perfundida pero escasamente ventilada. Aquí nosotros lo estamos observando en los vasos sanguíneos. Y bien, una vez que nosotros tenemos delimitadas las zonas de West, también en la posición supino se describen las mismas zonas. Zona 1 de West, una zona bien ventilada, poco perfundida. Zona 2 de West, una zona medianamente ventilada y medianamente perfundida y una zona 3 de West, una zona muy perfundida pero escasamente ventilada. Pero aquí hay que señalar algo. El peso del corazón también colapsa las bases. Al colapsar las bases hace que exista menos apertura alveolar. Y si a eso le agregamos que podemos tener o algunos pacientes tienen derrame pleural, obviamente el colapso posterior, el colapso dorsal es mucho mayor. Pero si nosotros cambiamos a ventilación en posición prono, observen cómo el peso del corazón ya no descansa a nivel pulmonar, sino descansa sobre el esternón y la parrilla costal. Y por cuestiones gravitacionales, el aire se va hacia las bases que previamente estaban colapsados. Entonces, observen cómo se hace una homogenización pulmonar, pero con apertura alveolar. Esto, si lo vemos de forma estricta, puede considerarse como una maniobra de reclutamiento alveolar. Y aquí lo vemos en una imagen tomográfica. Vean que las bases están colapsadas, lo que ya comentábamos. Tiene derrame pleural bilateral y el peso del corazón descansa directamente sobre las bases a nivel pulmonar. Y aquí tenemos muy poco volumen pulmonar residual sano. Y una vez que nosotros hacemos el prono, observen cómo el peso del corazón está sobre el esternón y la parrilla costal. Y observen cómo estas bases que están colapsadas empiezan a airearse. Es decir, empieza a tener ganancia de gas, es decir, ganancia de aire. Y esto hace que los alveolos se homogenicen, pero se homogenizan a la alza, es decir, a la apertura. Tenemos una apertura alveolar y una homogenización alveolar. Y siendo estrictos, también se podría considerar como una maniobra de reclutamiento alveolar. Pero es la más fisiológica que existe. ¿Por qué? Porque no le estamos sometiendo presiones externas de presión positiva. Entonces, es la principal maniobra de reclutamiento, la principal maniobra de homogenización pulmonar que nosotros tenemos. Y aquí tenemos una curva de Kaplan-Meyer en el cual, vean, la posibilidad de sobrevivencia favorece al grupo de posición de ventilación con posición prono versus el grupo de posición supino. Entonces, este grupo de posición prono sobrevive más en ventilación prono que los de posición supino. ¿Cuánto tiempo vamos a pronar a nuestro paciente? Al menos, al menos 18 a 20 horas consecutivas. Sin embargo, Jordi Mancebo tiene un estudio ocurriendo en el cual va a demostrar que 7, 8 días es seguro para nuestros pacientes. Nosotros hemos ventilado pacientes 5 hasta 6 días. Lo necesario que mi paciente necesite para mantener una relación P2-P2 arriba de 150 por al menos 8 horas. Entonces, podemos seguir 2, 3, 4 días lo que nuestro paciente necesite, obviamente con los cuidados que esto requiere. Contraindicaciones relativas. Un paciente con inestabilidad vertebral, es decir, con lesión medular o con lesión vertebral, obviamente es una contraindicación hasta que no esté con condiciones fijadas, es decir, que tenga fijación y estabilización de la columna. Quemaduras y estado de choque tienen que ser estabilizados estos pacientes y cirugía tracheal. Una vez que esta población o esta patología se estabilice y si el paciente lo requiere, tiene que ser beneficiado con esta intervención. Una contraindicación absoluta es la hipertensión intracraniana. Este paciente o esta población de pacientes, muy probablemente si no tenemos monitoreo, vamos a generar un daño porque vamos a incrementar más la presión intracraniana y podemos tener efectos adversos. Las complicaciones. Puede haber una desaturación transitoria, retiro de dispositivos, emesis, edema facial, neuropatía isquémica si no cuidamos la posición de nadador cada 2 horas y úlceras por presión. Todas estas complicaciones son prevenibles. Entre más entrenamientos tengamos, más precisión vamos a tener. ¿Quiénes se benefician? Por supuesto, los niños. En efecto, los menores de edad también se benefician de la ventilación prono. Las pacientes con edad reproductiva también. Aquí tenemos una paciente obstétrica. Observen que tiene la presencia del feto viable y aquí hay que tener dos consideraciones. Debemos tener dos rociers a nivel pectoral y a nivel pélvico. Todo esto con el fin de tener una ventana fetal para el ginecobstetra, para que el ginecobstetra pueda determinar la frecuencia cardíaca fetal y el bienestar. Y dos, para no tener una compresión directa sobre el útero gestante. Pero si mi paciente obstétrica tiene un SDR grave, por supuesto que debe pronarse, pues que ya se ha demostrado que es una medida que disminuye mortalidad. ¿Cuáles son los criterios de respuesta a la ventilación prono? Un incremento de la P2-FIO2 en un 20%, incremento de la presión arterial de oxígeno de 10 milímetros de mercurio, disminución de la presión arterial de CO2 de un milímetro de mercurio. Con estos valores, nosotros consideramos que nuestro paciente es respondedor a prono, pero también vamos a observar otros beneficios. Aumento de la distensibilidad estática y disminución de las presiones pulmonares, disminución de la presión meseta, disminución de la driving pressure o presión de distensión y disminución de la presión pico. Son los criterios de respuesta. Una pregunta frecuente que nos hacen es, ¿la ventilación mecánica en prono puede llevarse a cabo desde urgencias? La respuesta es no de forma inicial, pero hay que contextualizar nuestro hospital, nuestro servicio y nuestra unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Si no hay disponibilidad de unidades en la terapia de mi hospital, al menos durante las próximas 48 horas, entonces sí es válido considerar iniciar la ventilación prono en el servicio de urgencias. Recordemos que Claude Gerin demuestra que la ventilación prono tiene su máximo beneficio durante las primeras 36 horas. Si yo no tengo camas en las próximas 48 horas, seguramente voy a perder ese factor benéfico del inicio temprano o oportuno del prono. Entonces, con previo consentimiento informado del familiar, explicándole de manera detallada este beneficio de la posición prono, si es posible, y es justificable iniciar la ventilación mecánica prono en el servicio de urgencias. Recordemos que la sala de choque es un área crítica, es un área crítica de primer contacto de manera inicial, pero no está exenta de la calidad, sobre todo el cuidado de los pacientes con ventilación mecánica en posición prono. Se requiere práctica, por supuesto, se requiere entrenamiento, pero se puede practicar de forma inicial entre compañeros para agarrar más experiencia y más precisión. Entonces, sí se puede pronar en urgencias, sobre todo si mi hospital no tiene camas y mi unidad de cuidados intensivos está llena. Eso es algo que considerar sobre la ventilación prono en el servicio de urgencias. Entonces, en estos días, en esta temporada de invierno vamos a tener enfermedad tipo influenza y la ventilación mecánica prono debe ser considerada en aquellos pacientes que cumplan estas características. Muchas gracias.